Vamos a darles la posibilidad de que puedan abrir el micrófono correcto y de que puedan abrir la cámara. Permitida casi esta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Me pueden escuchar, chicos? Buenas tardes, ingeniero. Sí, se le escucha. Me alegro. Me alegro. Qué buena cosa. Disculpa del retraso, que justo llegó otro de libre a la casa. Ahora con lo que no hay cómo salir para nada, por lo que estoy aislado, pues están llegando las cosas a la hora que les da la gana. Pero bueno, aquí estamos. Bien, compartimos pantalla. Compartimos pantallita. Y vamos a poner nuestra asistencia. Vamos a poner la asistencia. Química orgánica. Asistencia a la química orgánica. Tercer paralelo. Última clase de la semana. Última clase de la semana previo a la prueba de la próxima semana del lunes. No habíamos quedado con ustedes. Química de ver aquí en sus escritos. Lección de la química orgánica 2, pero de otras 7 de la mañana. Bien, bye. Aquí vamos a ponerle un disco de color de Newton. Vale. Muy bien. Aquí hay preguntas. Repito la lección. Listo. El error. Error en la baza de datos. Aquí vamos a ver cuántos presentes hay. Según el aula virtual, tenemos 13 presentes. Y según el querido Teams, estamos 17 personas. Falta todavía colocar la asistencia unos cuantos aquí. Y no se olvidarán, por Dios, chicos, que la asistencia va dentro de lo que es la... El móvil, ¿no? Que de ahí salen los... Los datos que se después se cargarán en el sistema. Bien, a ver... Vamos a buscar un segundo el sílabo. Y le buscamos el sílabo de la química orgánica. La identificación con el conjugal, esta de aquí. ¿Qué es? Pues que no puede abrir, dice. ¿Alguien es reciente de esto? No, caramba. Es pues contigo. ¿Qué pasa contigo? Busquémosle a la química orgánica. La química orgánica de ahora el diseño, este de aquí. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Bueno, supongo que ya está ahí, sí. Vale. Vamos a ver cómo estamos en el avance de nuestra asiguratura. Teoría de color, sustancia colorante, tapada de biocidad en el laboratorio, con apoyo del centro de química, realizado. Para evitar toda la extracción de colorantes naturales. Naturales en casa, listo. Teoría de fibra, centro de química, paella presencial. Ay, ya, estrés me acordaba antes. Muy bien. Y entramos, bueno, esta es la unidad número dos, que son los polímeros. Y aquí solo estaba contemplado el PAI. Bueno, polímeros todavía, aquí es la asignatura. Todavía no hemos visto, ¿vale? Pero, como desde esto, ahí ya llegará, pues, el PAI. Se supone que sí íbamos a hacerlo en el mes de febrero, pero... Voy a ver cómo te pensamos. Estamos retrasados, ¿sí? Pero bueno, lo que vamos a hacer es lo conocido como el disco de color de Newton. El disco de color de Newton. No sé si ya habían tenido ustedes experiencia en esto del disco de color de Newton. No sé si ya habían hecho el disco de color de Newton. ¿Qué es la primera vez que escucho el término? ¿Cómo? De mi parte es la primera vez que escucho el término. Ah, perfecto, perfecto. Les voy a colocar... Vamos aquí a nuestro buscador. Y ponemos disco de color de Newton. Esto es algo súper pleno de hacer, la verdad. Y, pues, ayuda a mostrar, pues, el tema de la teoría del color. O sea, refuerza lo que es la parte de la teoría del color. De que el color es una percepción. Lo que nosotros vemos como color es una percepción. Y, pues, si entramos en el campo de la física, todos los objetos absorben una luz y emiten ciertas longitudes de onda, ¿verdad? Sí. Ah, veamos si nos encontramos... Ah, veamos si es que este video de acá nos va bien. Es algo de hacer en casa. Esto del disco de color de Newton es algo para hacer en casa. Veamos qué tal nos va con este video. Pero es básicamente construir un disco, ¿no es cierto? Un redondo que va a girar sobre un eje. Que comenzará en breve, dice. Un videíto este. Eso. Entonces, paso uno, ¿no es cierto? Lo tienes que... Mira. Callemos el sonido debido a que después nos banean el video cuando este sube al canal de Newton. Bueno. Paso uno nos está, como ustedes ven, es hacer un círculo, ¿no? Hacer un círculo en una cartulina, ¿vale? Y lo divides en seis colores, ¿de acuerdo? Lo divides en seis colores, ¿vale? Los colores que se deben colocar... ¿Qué pasó? Los colores que se deben colocar en el disco son los colores primarios. Los colores primarios... Veamos si es que lo podemos repetir acá. Un poquito lo que se ve en el video. ¿Sí? Ah, por ahí. A ver si es que logramos ver lo que colocan... Ah, carambas. A ver si es que lo puedes ver. No, no se deja ver. A ver si más adelante los enseña el señor. Oh, si es que da un orden de los colores... En este orden, ¿no? Mira. Vamos a ver. Hay que lo podemos poner, ¿no? Primero va el verde. Luego tenemos el azul. El violeta. Rojo. Anaranjado. Y amarillo. Verde, azul, violeta, rojo, anaranjado y amarillo. En ese orden van los colores de Newton, ¿de acuerdo? Les puedes pintar con lápices de colores, tal cual como lo está haciendo nuestro amigo, ¿verdad? Y, pues, aquí lo que va a hacer en este instante es, pues, darle como más solidez al disco, ¿no? Para que no se empiece a mover, como es papel, ¿no es cierto? Como es como cartulina. Ya. Luego, pues, le haces dos agujeros en el centro, pasas un hilo, una como piolita, ¿de acuerdo? Que no sea muy delgada la piolita como tal, ¿no es cierto? Atas los extremos entre sí, como nos dice el video, ¿sí? Esto de haber jugado, no sé si es que han jugado alguna vez esto con los tillos, que se hacían los huecos en los tillos, y se le ponía a girar así al disco, ¿no? Fíjate, se hacen los dos huecos en el tillo y se le ponía a girar así al disco, ¿de acuerdo? Entonces, es el disco de color de Newton porque lo que nosotros hacemos es pintar cada una de las longitudes de onda en el orden que nos ponía el video. También lo que puedes guiarte es por la paridad de los colores cromáticos que tenemos en puestos de la presentación, ¿verdad? Y cómo están ahí juntos ellos, ¿verdad? Y ya está. Entonces, el instante en que empieza a girar el disco con este dispositivo de las dos piolas que la coloca nuestro amigo, pues, el movimiento de las longitudes de onda a causa de que, pues, podrías llegar a confundirte, ¿no es cierto? Y ver la luz blanca, o sea, ver que todos los colores se mezclan, ¿verdad? Todas esas longitudes de onda nuevamente se vuelven a mezclar y, pues, lo que ves es el color blanco como tal, ¿no? Ese es el famoso disco de color de Newton. Es una, ¿cómo es esto? Es un experimento, ya te digo, súper divertido que se lo, incluso a los niños en las escuelitas se hace, pues, esta idea, ¿no? No está colocado como tal en el sílabo porque recuerda de que esta asignatura es una asignatura compartida con el doctor Stalin en el otro paralelo, ¿no? Y, pues, cuando nos poníamos de acuerdo en las prácticas que se tienen que hacer dentro de la química orgánica, él decía, no, pues, yo ya no tengo preparada esa práctica, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es eso de Newton? Bueno, etcétera, ¿no? Entonces dije, bueno, dejémoslo así como opcional en el momento en el cual, pues, por ABC circunstancia no nos podamos ver con los chicos de manera presencial. Fíjate que te estoy hablando de que nos reunimos con el doctor Stalin en noviembre del año pasado, ¿no? Entonces yo dije, bueno, no lo pongamos en el sílabo como tal, pero tengámoslo como un as bajo la manga en el camino de la química orgánica, cosa que llega el instante de un PAE, cualquiera que este sea, y, pues, se los colocamos. Se los colocamos, va a ser una práctica que les va a gustar mucho a los chicos hacer, ¿sí? Pueden jugar ahí con... Si ustedes ven otros videos, pues, van a encontrar otra gama de colores que se colocan dentro del disco de Newton. El video que vimos lo hace con seis partes y hasta seis colores, ¿verdad? Pero como tú puedes ver en otros videos que si quieres los puedes buscar en la internet, ¿verdad? Pues, te pone otra gama de colores, ¿no? Te pone otra gama de colores. Listo, este es el disco del color de Newton y lo que hace es fundamentar en casa el tema de lo que es la teoría del color. Es más, debíamos haber empezado con esto del disco del color de Newton. La primera práctica, el primer PAE, debía ser este disco del color de Newton porque así empezó esta unidad de los colorantes y los pigmentos que después derivó en lo que es la industria textil. Pero, bueno, no se lo hizo, no pasa nada. Se saca el conejo de la chistera para cuando ustedes están así, pues, sin la posibilidad de ir de forma presencial a la universidad. ¿De acuerdo? Bien, entonces lo que voy a hacer es compartirles el link de este video en el aula virtual, en la zona en la cual tenemos los otros videos, ¿no? El trabajo va a seguir exactamente la misma metodología que hicimos con el tema de la extracción de los colorantes naturales. Se presentará un trabajo en grupo, ¿vale? Pero el trabajo en grupo es el video. El trabajo en grupo que se presenta es un video, ¿verdad? En el cual, pues, recopilan las experiencias de ustedes tres, ¿no? O sea, hace un solo video en el cual, pues, lo hacen compartido de ver cómo fue lo que cada uno de ustedes realizó el disco de Newton. ¿De acuerdo? No más allá de dos minutos con veinte segundos, por favor, no más allá de dos minutos con veinte segundos, porque, al igual que hicimos con la extracción de los colorantes naturales, vamos a publicar este video en Twitter. Igualito, igualito que hicimos antes con los mismos hashtags de antes, todo exactamente igual, ¿vale? Entonces, verás, déjame ponerles aquí en recursos lo que tenemos, los videos adicionales. Me parece que sí, no. Esto aquí, acceso a materiales, clases, aquí creo que está. No, aquí están las grabaciones. ¿Dónde están los? Ah, aquí en la, aquí en oleado. Ah, aquí, sobre pigmentos y colorantes. Eso, correcto. Aquí está la, la paginita donde se les va colocando los videos, ¿no? Entonces, ese es el PAE para estas, yo pensaría que quedan dos semanas para no cargarles de trabajo. Esto es muy sencillo, cuando lo hacen rápidamente en una hora, una hora y media de trabajo. Capaz que más tiempo les tarda editar el video, ¿sí? Y en el video, pues, ustedes recopilan las, las experiencias, ¿no? El, no se están cargando los videos, creo que es mi navegador. Bueno, evitar ajustes, no pasa nada. Ah, ya se están cargando. Sí. Y, pues, lo que hacen es exactamente igual de lo que hicimos con el Twitter original de los colorantes naturales. Lo que hacemos es, eh, poner el Twitter, ya nos vamos a poner, eh, de acuerdo en la, en la, en la fecha en que lo, en que lo hagamos, ¿sí? Y, eh, al final del día, ¿verdad? Pues, eh, lo que hacemos es esto de la, de, extraer las interacciones que te dio el Twitter, tal cual como hicieron antes, y aquí en el aula virtual, pues, me colocan el link de ambos, ¿no? Déjame ver, aquí, eso, y aquí aumentémosle un video más, que es este del disco de color de YouTube, control pegar, pum, listo, ahí lo tenemos. No sé si tienen alguna duda, o alguna pregunta, no es difícil, es de hacer el disco de cartón, dividirlo en los seis colores, pintar los seis colores, luego hacer los dos agujeros, por eso es lo que le pones otro disco encima, ¿no es cierto? Para que sea rígido, porque ese movimiento con la piola, para que empiece a girar el disco, eh, y después ver que, que la suma de los colores, se hace la luz blanca nuevamente, es súper divertido, y ahí veamos que tal le salen las cartones, de la pintura del video, ¿no? Videos de pigmentos, ¿sí? Ajá. Oh, veamos, ah, sí, aquí están, miren, aquí están los videos, el rosa más rosa del mundo, y aquí están todos los otros videos, que les habíamos compartido antes, para que ustedes lo puedan ver, ¿vale? ya, y, como les decía, voy a duplicar la, la entrega de, la entrega de este, de este trabajo, tomando como base, la, el laboratorio interior, este, fíjate, carga aquí el link del Twitter, videos de colorantes, ¿no? todo esto lo voy a duplicar, sí, aquí está, mira, carga aquí el link de Twitter, video, disco de YouTube, video, ajá, y no te olvides de que, deja ver qué instrucción es, tal vez, tenemos que ponernos, de acuerdo chicos, qué día van a publicar el tweet, para poderlo aquí también, ponerlo en el trabajo, ¿no? Exactamente igual, de lo que hicieron antes, cada miembro del grupo, hace su disco de Newton, se filma, ¿no es cierto? en el proceso, ¿verdad? después de entre todos, hacen un solo video, máximo dos minutos, con veinte segundos, y lo publican en Twitter, como hicimos antes, ¿no? Les abrimos el, ¿dónde está? Déjame ver, les abrimos el calendario, para ver qué día, sí, yo pensaría que, fíjate, en la semana del veintiuno, el diecisiete, tenemos la prueba, ¿no es cierto? El veintiuno de otro país, yo pensaría que el veintiocho, podríamos entregar el link, y el video, ¿no es cierto? Y bueno, y las interacciones en el Twitter, y tranquilamente, esto, podemos publicar el Twitter, el veinticuatro, el veinticuatro de enero, publicamos el Twitter, Y entregamos el trabajo, el veintiocho, ¿vale? Déjame colocar esta instrucción de aquí, el veinticuatro de enero, el veinticuatro, de enero, veinte, veintidós, se publicó en Twitter, los videos de divulgación, sobre el disco de Newton, sobre el disco de Newton, que realizaron en el PAE del catorce de enero, punto, en casa, por el confinamiento, listo, hay, para, para ahí, por favor, en este espacio, carga, el link del tweet, tal cual como lo hicieron antes, y un documento PDF, en el cual se vean las interacciones del mismo, no olvides de que el veinticuatro, ay, no, no, el veinticuatro, el veinticuatro de enero, lo vas a publicar en Twitter, ¿vale? Con los medios hashtag, con todo lo de antes, ¿de acuerdo? Entonces, les voy a abrir la entrega de esto, el, el, desde el veintiséis, el veinticuatro de entregas, desde el veintiséis de enero, del veinte, veintidós, a medianoche, la fecha de entrega, es el veintiocho, viernes veintiocho de enero, del veintidós, ¿verdad? Bueno, del veintitrés del veintidós, a las cinco de la tarde, que es cuando tenemos el PAE, esa es la fecha de entrega, si lo quieres entregar antes, te va a permitir hacerlo desde veintiséis, ¿de acuerdo? Fecha límite, eh, el mismo veintiocho, pienso yo, pero a la medianoche, el mismo veintiocho de enero, pero a la medianoche, veintitrés y cincuatro, perfecto, un, un, un mega máximo del PDF, y, aquí lo tenemos, ¿no? botón de envío, sí, ya, entrega por el grupo, sí, esto es tal cual, agrupamiento PAE, sí, 21, 22, perfecto, aviso, bla, bla, esto está perfecto, puntuación, mágica, rúdica, sí, esto va a ser, esto es componente grupal, sí, esto es componente grupal, esto no es componente individual, esto es componente grupal, vale, ya está, a ver, pero esto, entrega por el grupo, se le puse, ¿no? Sí, entrega por el grupo, sí, perfecto, ya está, ya lo tienes, ahora lo que me voy a mostrar, video disco de Newton, ¿sí? Viernes 28 a las 13 días, para que lo hagan con calma, sé que les cargan de trabajo los profesores, tienen ya la lección de orgánica, el día viernes, el día, ¿qué digo yo? Viernes, el día lunes, y ya pues con eso estaríamos listos, ¿no? Esto es lo que tenía por hoy día, chicos, el famoso, único y verdadero disco de Newton, ya, o, bien, ahora abrimos la fase de preguntas, siempre antes de una, de una prueba, ¿no es cierto? Suelen tener ustedes dudas, profe, no entendí esto, profe, no entendí aquello, etcétera, ¿verdad? Entonces, vale la pena, pues abrirles la, el menti, código 70248718, y, soy todo oído, chicos, si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, de la prueba del día lunes, pues ya listo, ¿no? Recordarán de que habrá un cambio en la base, en la base de datos, ¿no? Porque ya se, o sea, les apareció esa prueba anterior, digo, qué raro que ya no hablamos, bueno, en fin, ya está, bien, les escucho, si es que tienen alguna duda, alguna inquietud, soy todo oídos, muchachos, escríbanlo, por favor, esta silla, está de lo más raro aquí, creo que hay que comprarse una silla de gamer, la verdad, para poder estar más, más cómodo aquí, ya, dudas, inquietudes, cuestionamientos, frustraciones, bueno, suena menos que la anterior, ya, todo suyo, dudas, respecto de la práctica del disco de Newton, que no está complicada, es muy de manualidad, o dudas, respecto de la materia, previo a la prueba del día lunes 17, a las 7 de la mañana, ah, aquí un aviso, vale, a ver, a ver, aquí un aviso, las horas pico para el aula virtual, son las horas en punto, a qué me refiero, una hora en punto, es en 7, 9, 11, 1, 3, 5, 7, y así, porque los horarios de la universidad, pues coinciden, casi todas las facultades, tienen esa, esa, ese horario, ¿no? Entonces, desde ahí, cuando el aula virtual, suele tener esos picos, de los cuales no responde, con la agilidad que uno quisiera, ¿vale? y como ustedes tienen la prueba lunes 7 de la mañana, pues, mi recomendación, no se conecten 7 en punto exactamente, ¿no? si no ustedes tranquilamente, pueden realizar 7 y 5, 7 y 10, 7 y cuarto, tranquilamente, ¿sí? Abren la asistencia, ponen asistencia para la prueba, ¿sí? Y, eh, se van a dar la prueba y ya está, ¿de acuerdo? Evidentemente, el tiempo de la prueba no serán las dos horas, no, será más o menos que, eh, una hora, algo así, ¿no? Estoy consciente de que, si pasan ustedes mucho tiempo conectados en el aula virtual, eh, eso puede causar de que, qué sé yo, en ese instante, intermitencias del internet, o del sistema, o la, por lo general, el tiempo que les doy para la prueba, es un tiempo de, eh, cuatro veces de tiempo que yo tardo haciendo la prueba, ¿vale? ¿Cuántas preguntas serán? Yo pensaría que unas 5 o 6 preguntas, o hasta 10 máximo, por la, por el capítulo, tengo que hacer más preguntas, y me dedicaré este fin de semana, dado que estoy confinado en la casa, a hacerles más preguntas de esto, ¿no? Y, entonces, la recomendación es, no te conectes del Teams, es decir, verás la sesión del Teams ahí, ¿no es cierto? No hace falta que me conectes al Teams, porque yo entiendo que, el Teams te consume muchos recursos de tu computador, entonces, no te conectes al Teams, sino vas, pones tu asistencia en el aula virtual, y de ahí te pasas directamente a hacer la prueba, ¿vale? Ya, esa era la recomendación que tenía, eh, dice, profe, preguntas del menti, ¿no? Profe, ¿usted juega algún videojuego? La respuesta es sí, yo juego PlayStation desde que, no, mis primeros videojuegos eran de Atari, muchachos, Radio of the Lost Ark, y bueno, una serie de juegos, ¿no? Cuando tuve la oportunidad, me compré un PlayStation, y de ahí no he dejado el Mortal Kombat, no he dejado el Tekken, bueno, estamos en el Mortal Kombat 11, en el Tekken 7, y disfruto mucho el Colin McGee Rally, que ahora se llaman las versiones del Dirt, Dirt 2, Dirt 5, y mucho tiempo jugué también Tomb Raider y las aventuras de Lara Croft, cuando esto era en la computadora, y ahora me gusta mucho porque esto de los videojuegos es algo que comparto con mi hija de 17 años, dice, ¿qué son los grupos tensoactivos? Bien, buena pregunta, verás, un tensoactivo es una molécula bipolar, ¿a qué me refiero? fue una molécula bipolar, nada que ver con la parte psicológica, imagínate que mi encendedor es una molécula química, la parte donde se enciende el encendedor es la parte polar, y todo el cuerpo que lo ves de amarillo en la cámara, es la parte no polar, por eso se les conoce como moléculas bipolares, porque tiene una parte de una carga y la otra parte de otra carga, puede ser algo hidrofílico y algo hidrofóbico, tranquilamente, ¿de acuerdo? Entonces, estas moléculas bipolares, estas moléculas anfotéricas, porque hay unas que son de carga positiva neta, o de carga negativa neta, y cuando tienes dos cargas, dos partes, una polar y una no polar, son moléculas anfotéricas, así se les conoce, ¿no? ¿Cuándo se disuelven en el agua? Y para que una molécula se forme solución con el agua, puede ser o por solvatación, o por formación de puentes de hidrógeno, bueno, el hecho es que cuando se disuelven en el agua, causan una reducción de la tensión superficial del agua, por eso se les llama tensoactivo, una molécula tensoactiva es aquella molécula que causa la reducción de la tensión superficial del agua, ¿de acuerdo? Entonces, hay varias de este tipo de moléculas que causan reducción de la tensión superficial del agua, hay los que son testoactivos eminentemente cationicos, o sea, es decir, solo son de carga positiva, o lo que mejor se expresa de la molécula es la carga positiva, los grupos aniónicos, puede ser una molécula con carga negativa, o lo que mejor se expresa de esa molécula bipolar, es la parte aniónica, a los anfotéricos que están los dos presentes, de acuerdo a los que son los neutros, ¿vale? Y aquí tienes una cantidad de moléculas que es muy, muy grande, bastante, bastante grande, chicos. Esos son los grupos tensoactivos, una molécula que causa, cambia la tensión superficial del líquido en el cual este está disuelto, ¿sí? Se los clasifica por, ya te digo, cationicos, aniónicos, anfotéricos, o neutros, o no polares, ¿sí? Pero está basada en esa idea, ¿no? De moléculas con distinta carga. Todas las moléculas que tienen distinta carga son testoactivos, la respuesta es no, ¿sí? La capacidad de ser testoactivo no viene dada por la carga, sino por el efecto que causa sobre la tensión superficial del agua. Dejame ver si nos encontramos un video chévere de tensión superficial del agua. Esto va a servir mucho para la siguiente, una de las siguientes unidades que es tensoactivos justamente, ¿no? Pero pongámoslo. Tensión superficial del agua, ¿no? Que es la formación de gotas. Sí, experimento casero, tensión superficial, bueno, aquí hay lo suficiente. Pero seguro que no hay el experimento que me enseñó, mi padre, y que, pues, me sirvió de mucho para entender esto de sentir superficial. Y se los cuento así rápidamente. Papá tenía una camioneta, estoy hablando que es una camioneta que se la compró a finales de los 70's. Yo era muy niño, tenía que siete, ocho años. Y yo recuerdo que mi papá, cada vez que bajaba a arreglar su auto, siempre tenía una fundita pequeñita, pequeña de detergente en el auto. Y le digo, oye, papá, ¿para qué tienes esa funda de detergente en el carro? Y me dice, esto sirve para cuando las plumas dejan de funcionar y está lloviendo. Y dije, ¿cómo? Detergente. Entonces me dice, veras, si las plumas de tu auto dejan de funcionar, los limpia paradrizas, lo que los americanos llaman wind shields, dejan de funcionar y está lloviendo, las gotas colocadas en el paradriza del auto se forman esferas. O sea, son como gotas que caen así. Has de haber visto cuando llueve. Esas gotas que se ven encima de las ventanas, ¿verdad? Y eso en el auto dice, papá, te quita totalmente la visión. Y tienes que seguir andando, las plumas no funcionan. Entonces lo que se hace es, se para el auto, ¿sí? Y en la parte superior del parabrisas se pone una línea, ¿no es cierto?, del detergente. A tal forma que cuando sigue lloviendo, el detergente va deslizándose, ¿no es cierto?, y se moja con el agua y va deslizándose por el parabrisas. Y el detergente causa que ya no se formen las esferas del agua sobre el parabrisas, sino que se va a formar una película. Y esa película de líquido ya te deja ver. Alguna vez nos pasó que le pasó eso a mi padre, se le dañaron las plumas, sacó su detergente, puso y seguimos andando. Claro, años más tarde, cuando estaba estudiando ingeniería química, y me hablaron de la tensión superficial, y dije, ándale, el detergente es un tensio activo, porque claro, se disuelve en el agua, baja la tensión superficial del agua, por tanto ya no fueron esferas, forma películas, y pues eso es lo que causaba que mi padre puede ver en la noche, ¿no? Claro, en la actualidad, ya no llevas una bolsa de detergentes, ya piensas de que las plumas del auto siempre van a funcionar. Pero ahí tienes, ¿no es cierto? Un experimento de la tensión superficial. Gracias a la tensión superficial, es lo que los moscos pueden caminar en el agua, ¿no? Bueno, ¿a dónde estás mentímente? Listo. ¿Qué tipo de tenido se aplica más en la industria? Para poder responder a esta pregunta, tendríamos que primero saber qué fibra es la que más tenemos circulando en el mercado nacional, ¿de acuerdo? Pero yo pensaría, pensaría que si es que hablas de el procedimiento por el cual se da el teñido, pensaría yo que el más usado aquí en la industria nacional es el teñido por agotamiento. Pensaría. ¿De acuerdo? Y esto lo digo en base de los informes que he leído de las prácticas preprofesionales de los estudiantes de la ingeniería química, en los cuales me hablan del reactor o del tanque de teñido. Entonces pensaría yo que es el de agotamiento, es el que mejor o el que más se utiliza por los equipos que hay. Salvo que en otra industria textil existan otros para hacerlas de otras maneras, pero creo que el de agotamiento es el más común. ¿Cuál es la función de los protectores para los colorantes? Buena pregunta. Mira, la teoría del color marca que las moléculas absorben energía de las longitudes de onda y emiten longitudes de onda, que es lo que nosotros vemos a manera de color. Vale, excelente. ¿A qué se debe la absorción y a qué se debe la emisión? Es a los grupos químicos que tienen las moléculas, grupos que hemos denominado cromóforos y grupos ausocromos. Pensemos en estos dos grupos. Los cromóforos básicamente son dobles de enlaces. ¿Cuán sencillo es modificar un doble enlace por efecto de reacción química del colorante sobre la fibra o la presencia de un metal? Es muy poca. ¿De acuerdo? Porque los grupos, estos, los dobles de enlaces son cosas bastante duras en términos de energía para hacerse, para que se puedan modificar. Los que podrían ser estos son modificados por el pH del medio, por esas interacciones, de esas cargas. En el medio son los ausocromos. Si haces un poco de memorias atrás de las clases de cromóforos de ausocromos, veíamos que los ausocromos pueden ser un OH, tranquilamente puede ser un ausocromo en las moléculas. Entonces, y los OH, por los cambios de pH, se pueden protonar o desprotonar. Que te cambie un ausocromo, ¿no es cierto? Que puede cambiar la longitud de onda, perdón, la longitud de onda que emite tu tejido. Entonces, un protector, ¿no es cierto? Sería, pues, en términos súper comunes, ¿no es cierto? Como una capa que le recubre al colorante que está adherido a tu fibra y evita así que las cargas del medio o las constantes lavadas te vayan modificando el color de tu prenda. ¿De acuerdo? Eso podría ser. Pero, yo pienso que ya desde el punto de vista químico, un protector del color va a ser aquel, ¿no es cierto? Que mientras la tela está húmeda y en procesamiento, va a ser como un buffer, más o menos. Va a mantener estable el pH, en el cual se sabe de que el instante que se está dando el teñido, ¿no es cierto? No cambia el ausocromo de tu colorante. Eso pensaría yo. También tienes otro tipo de revestimientos que se dan a las fibras. Las famosas fibras antifluidos, ¿no? Que repelen los fluidos por modificación de la tensión superficial de los mismos, pero que se van lavando en el tiempo, ¿no? Entonces, proteger un colorante es proteger la longitud de onda que éste emite. ¿Y por qué puede cambiar la longitud de onda que el colorante emite? Es sencillo, porque para que se fije en la tela, o tienes interacciones no covalentes, o tienes reacciones químicas, acuérdate del índigo que, cuando se lo extrae, está en su forma soluble, y cuando se lo pinta en la tela, se oxida con el oxígeno del aire, y tienes la forma insoluble del índigo, y es por eso que se ha agarrado la tela, o a través de un mordiente, ¿no? Que es el complejo, o sea, se forma un complejo químico, con metales como, por ejemplo, el cromo. Y ahí tienes, ¿no? Entonces, esa es la idea, proteger que esa longitud de onda que emite el colorante sea la misma siempre. ¿Qué blanqueador óptico no se recomienda utilizar en la industria textil? Uy, es que aquí hay dos cosas, que ya creo que les he mencionado antes. Primero, interno en la industria textil, ¿verdad? Un blanqueador que no, en que al reaccionar no te destruya la fibra, así de sencillo, en que no te la rompa la fibra, que no te rompan los enlaces de la fibra con la reducción química, o un blanqueador que en su reacción, porque la mayoría son reacciones de óxido y reducción, una de los blanqueadores, ¿verdad? No te afecta el colorante. Eso, por un lado, es que lo ves desde dentro de la industria textil, pero si lo ves desde fuera, todos los productos químicos, como ya hemos hablado, van a terminar en el agua, ¿no es cierto? Y las aguas después van a las plantas de tratamiento de la parte textil. Pues un blanqueador que sea fácil de remover, todos los excesos que tengamos de ese blanqueador que sea fácil de remover en la planta de tratamiento para que no sea, para que no se lo envíe hacia afuera, ¿no? Pero el óxido de hidrógeno es de los más bastantes utilizados porque éste, al tener reacción, pues se descompone rápidamente, ¿no? Entonces, por eso es lo que es de ver. El cloro es poco utilizado, o el hipoclorito, o el clorito de sodio, ¿se acuerdan? Creo que ayer hablamos de eso, sí. Que hablamos del clorito de sodio, que era la base para la formación del famoso dióxido de cloro. Les decía, esto también se utiliza como blanqueador en la industria textil, ¿sí? Sí, justamente por eso, porque al reaccionar con un ácido débil, con un ácido, ¿no es cierto? Se desprende el dióxido de cloro. Ese dióxido de cloro es el que causa el blanqueamiento por reacción química, reacción de reducción. Y pues ya se va al ambiente, ¿no? Se va al ambiente y queda muy poco residuo en el agua. Ya. ¿A qué ayuda a los desaereadores en la fibra? Esto también es una muy buena pregunta, gracias. Acuérdate que sacarle el aire a la fibra va a permitir que la fase de difusión y de absorción del colorante o del tinte en la fibra se mejore, ¿sí? Eran dos partes de la cinética, ¿no? La difusión del colorante hacia la fibra y después la absorción de todo lo que se difundió se absorbe en la fibra. Bien. Entonces, un desaereador. Puede ser glicoles, tranquilamente, ¿no? Que esos también son antiespuma. Lo que haces es evitar que se te queden bolsas de aire atrapadas en la fibra que tú estás queriendo pintar, pero no necesariamente esas grandes bolsas de aire, sino micro bolsitas de aire que, claro, donde esté el aire no está el colorante, así de sencillo. Y si tienes esos defectos por la presencia de aire, pues no te va a salir adecuadamente teñida tu fibra, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen los desaereadores, ¿sí? Que bajan la cantidad de oxígeno disuelto en el agua para que no se te folguen esas camas de aire cuando se forma, ¿no? Ahí estamos, muchachos. No veo manitas levantadas. ¡Ay, qué alegría! Veo una persona más conectada. Empezamos 17 y ahora estamos 18. Bien. ¿Y acá? Y yo creo que sí. Me gusta jugar fútbol. Soy parte del equipo de profesores y de empleados de la Facultad de Ingeniería Química que quedamos campeones de fútbol en el campeonato reencuentro que se jugó hace unas semanas atrás, en diciembre ya quedamos campeones. Me gusta jugarlo porque es un momento de camaradería con los amigos. Pero no me gusta seguirlo. No soy hincha de ningún equipo. No veo ningún partido de fútbol y solo veo fútbol cuando se trata del Mundial. Y eso porque es reunión con los amigos y tanta cosa. Pero de ahí no más. Profe, ¿por qué no juega un Richard? Es parecido a Tomb Raider. Yo me imagino que sí, pero a veces dicen, no sé, no sé, no tengo tiempo. Sí me encanta jugar, no te digo, pero ya van pasando los años y me gusta sacar las historias. Ya te digo, desde el Atari empecé a jugar. Para ustedes del Atari es imágenes en el Internet. Pero con los primos le dábamos sin miedo al Atari. Cuando tuve dinero, pude comprarme el PlayStation 1, que me lo robaron. Luego pude comprarme el 2, que también se perdió. Y recién, en la pandemia, pude comprar el PS4. Mi hija me dice, no, papá, mejor compre el 5. Digo, pero el 5 vale más de mil y pico de dólares. ¿Qué te pasa? Con el 4 estamos felices, ¿no? No sé, no lo he jugado. No sé en qué plataforma está este juego. Estoy asombrado, la verdad, lo que son los juegos ahora. Hay uno que me gusta mucho, que lo estoy jugando también, que se llama Ghost, de la isla de Tsunami, que es un samurai que hace cosas. Digo, wow, es increíble lo que son los juegos ahora. Yo estoy asombrado. Gracias por la recomendación. Bien. No sé si está por aquí mi botellita de agua. No. Ya, ¿cómo están ustedes? Por terminar el viernes divertido. Ya, pues ya, no les voy a dejar aquí colgados para para irme a buscar el agua. Ya está, mis queridas estudiantes, chicos, chicas, tengan un buen fin de semana. Cuiden a sus familias, cuiden a ustedes. ¿Ustedes? Ah, Brian Alexander, cierto. Es verdad, perdón. Estaba más pendiente del mente que de las manitos. Dime, Brian. Buenos. Sí, me escucho. Profe, ¿cuántas preguntas vas a hacer de la prueba? Perdón, disculpe la pregunta. Es una buena pregunta. Lo mismo me hacen los chicos de cálculos que también dan prueba la próxima semana. Ah, no sé. Mira, unas 10 preguntas podrían estar bien. A lo menos en Química Orgánica, 10 preguntas bien sorteadas les diría bastante bien, ¿no? Lo que sí les digo, el tiempo es cuatro veces lo que yo me demoro en responder sus preguntas. No va a durar dos horas del examen porque estar mucho tiempo conectados es un problema, ¿no? Pero 10, 15 preguntas podría estar bien. Y como veo que tengo que aumentar preguntas o modificar preguntas porque ya utilizaron en el banco de datos anterior a ustedes, no sé todavía cuántas. Pero bueno, por ahí estará, ¿no? Algo que puedas hacer, qué sé yo, en 40 minutos, 45 minutos más o menos, ¿no? Gracias, Profe. De nada, Brian Alexander. Creo que lo tenemos. Así son los pais de los viernes, fíjate. Tengo una... Tengo como flema. Hay que sacarle a la flema. En fin. Ya está. Un gran fin de semana. Cuídense, cuiden a sus familias. No se contagien del bicho. Y si se contagian, pues esperaría de que todo marche bien para ustedes y sus familias, chicos. Les mando un abrazo gigante y nos vemos... Nos vemos el martes. El lunes, ya te digo, no te conectarás al Teams porque eso te chupa el ancho de banda. Si no, directamente entras, pones presente y te vas a hacer la prueba. Acuérdate que en las horas en punto es lo que se satura, se vuelve loco en la ola virtual de la universidad. Y ya está. Tenga un gran fin de semana, chicos. Adiós. Gracias, Inge, igualmente. Muchas gracias.